Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso como presidente de Perú este lunes 9 de noviembre al aprobarse lo que se conoce como una moción de vacancia por incapacidad moral. Y desde entonces, miles de personas han salido a las calles para protestar contra su destitución. Vizcarra fue llevado a juicio político por varias fuerzas políticas opositoras en el Congreso tras ser señalado por corrupción. Fue reemplazado por Manuel Merino, quien dirigió el proceso de vacancia. Esta nueva crisis política ocurre a solo 5 meses de las elecciones generales, cuando el país está pasando por una grave crisis sanitaria y económica por la pandemia de coronavirus. Y algo que llama la atención es que en los últimos años la caída de un presidente en Perú se ha vuelto, digamos, algo frecuente. En este video te damos tres claves para entenderlo. Manuel Merino es el tercer presidente que ha tenido Perú en los últimos cuatro años. Y no precisamente porque haya habido elecciones. La salida de Vizcarra ocurre tras varios intentos de un congreso en el que el ahora expresidente no tenía mayoría, ni bancada política, pero sí bastantes enemigos. Y para muchos en Perú, esto es como ver de nuevo la misma película. Vizcarra llegó al poder cuando era vicepresidente tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, el último presidente que fue elegido por el voto de los peruanos en 2016. El enfrentamiento férreo entre poder ejecutivo, es decir, el del presidente, y el poder legislativo, el del congreso, ha estado presente desde esas elecciones, en las que ganó el binomio de PPK y Martín Vizcarra del ya disuelto partido para el cambio, pero el congreso quedó dominado por la oposición fujimorista y sus aliados. Kuczynski tuvo dos juicios políticos acusados de corrupción por el congreso y acabó renunciando. Ahora cumple una orden de arresto domiciliario desde abril de 2019 por sus vínculos con el caso Odebrecht. Recordemos que Odebrecht es el gigante de la construcción brasileño que sobornaba a políticos en América Latina a cambio de contratos en los que muchos consideran el mayor escándalo de corrupción de la región. Como decíamos, Vizcarra reemplazó a Kuczynski, pero también se enfrentó a un congreso opositor en el que no tenía apoyo de una bancada política propia. De hecho, en 2019, como parte de ese choque que él llamaba un boicot de los legisladores, Vizcarra disolvió el congreso y convocó elecciones extraordinarias para elegir a uno nuevo en enero de 2020. Pero el resultado de esas elecciones, si bien fue un golpe para el partido fujimorista Fuerza Popular, mostró un legislativo fragmentado e inclinado a los partidos de derecha. Y la situación de Vizcarra siguió siendo la misma, sin bancada y sin apoyo del congreso, aunque popular entre los peruanos, por llevar a cabo una campaña de lucha contra la corrupción. Pero tras varios intentos, llegó la última moción de vacancia, impulsada por congresistas de los partidos opositores. Y que se basa en detalles de una investigación preliminar difundidos por la prensa que señalan que Vizcarra recibió más de 600 mil dólares del llamado Club de la Construcción. Esto es una suerte de cartel de empresas constructoras peruanas y extranjeras que se dedicaban a ganar licitaciones públicas pagando sobornos a las autoridades. Hay que decir que Vizcarra ha negado todas las acusaciones y que la justicia peruana no lo ha imputado por este caso. Así, con Vizcarra fuera y Merino asumiendo el poder, llegamos a la cifra de tres presidentes en cuatro años. Pero se preguntarán por qué han caído tantos presidentes en Perú. Bueno, empecemos por decir que Perú tiene una larga lista de expresidentes envueltos en escándalos de corrupción que han terminado en la cárcel o con juicios en su contra. Alberto Fujimori, Alan García, quien se suicidó el 17 de abril de 2019 acorralado por la investigación del caso Odebrecht, Alejandro Toledo, Ollanto Mala, PPK, que ya hemos mencionado. No a todos los destituyeron por vacancia, pero la inestabilidad política se ha vuelto una constante. Así, la corrupción ha marcado al país como al resto de países de América Latina, incluyendo también a la oposición y a muchos de los congresistas que llevaron adelante la moción contra Vizcarra. Claro, dicho esto, también es cierto que destituir a un presidente en Perú es un proceso relativamente fácil y rápido si se compara con otros países. Como en toda Latinoamérica, Perú tiene un régimen presidencialista, donde el poder está en manos del presidente elegido en las urnas. Pero en la práctica, el Congreso tiene mucho poder. Y en ese sentido, se parecería más a un sistema parlamentario. Empezando porque tiene una sola cámara, una característica que comparte con Ecuador y Venezuela. Es decir, que lo que decide ese Congreso no tiene que ratificarse en ninguna otra instancia legislativa, como el Senado, en el caso de los países que tienen dos cámaras legislativas. Y aquí hay que llamar la atención sobre esa figura de vacancia por incapacidad moral del presidente, que fue la figura por la que destituyeron a Vizcarra. Ojo, existe en otros países, pero en Perú tiene alcances distintos. Viene de la Constitución de 1839 y se ratificó en las diez siguientes, incluida la última de 1993. La clave está en cómo se define la incapacidad moral, que puede incluir desde la enfermedad, la muerte o, literalmente, la autoridad moral para ejercer el cargo. Es decir, en el caso de Vizcarra, se decidió que estas acusaciones de corrupción no le dan autoridad moral para ser el presidente de Perú. Lo otro es que es bastante fácil y rápido lanzar un proceso de vacancia en el Congreso de Perú. Si el 20% de los 130 congresistas se ponía de acuerdo, puede pedirla. Con el 40% se admite. Y el 66%, es decir, 87 de 130 legisladores, puede aprobarla. Por la vacancia de Vizcarra, por ejemplo, votaron a favor 105 congresistas. Además, se hace sin largos debates. Puede tardar apenas unas horas, como fue en este caso. Lo cierto es que la nueva destitución ya está generando una crisis política en Perú y se ha sentido en las calles. El nuevo presidente tiene ahora el reto de formar un gabinete que acepte el Congreso y de asegurar una transición democrática para las elecciones de abril de 2021, que muchos ven como la oportunidad de una salida a la inestabilidad política que ha vivido el país desde la última vez que fue a las urnas a elegir a su presidente. Bueno, como muchos de ustedes nos habían pedido un video para explicar lo que estaba sucediendo en Perú, pues aquí está. Esperamos haber cumplido con esa misión y que nos dejes tus comentarios de lo que piensas o si estás en Perú, que nos cuentes cómo se está viviendo este momento agitado de crisis política, de transición política. Por favor, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, dale like a este video si te gustó, compártelo también si te parece y nos vemos la próxima. Chao.